Agárrate fuerte porque este video te va a poner los pelos de punta. Quédate hasta el final porque tengo muchas cosas para mostrarte, y te van a encantar. Pero primero regálame tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video de las mujeres más hermosas del mundo. Georgina Masao, un espíritu natural y apasionado por el deporte y la nutrición, nació y creció en una pequeña localidad de Venezuela, donde la naturaleza y los animales eran su entorno natural. Entre cinco hermanos, forjó su camino hacia el estrellato con determinación y gracia. Su historia en el mundo del modelaje comenzó gracias a su participación en concursos de belleza. En 2013, conquistó el título de Miss Táchira en una competencia regional, lo que la catapultó a Miss Venezuela, el certamen nacional más importante. Este fue el punto de partida para una carrera llena de oportunidades como modelo profesional y el rostro de algunas de las marcas más destacadas de Venezuela. En 2016, Georgina hizo su hogar en Miami, una ciudad que le brindó la oportunidad de ingresar a la industria musical como modelo en videoclips de renombrados artistas, así como desfilar en pasarelas de moda y posar para reconocidas marcas en Estados Unidos. Sus redes sociales estaban en pleno crecimiento, y ella aprovechó este momento para invertir todo su tiempo en ellas, convirtiéndose rápidamente en una influyente figura en la ciudad y firmando contratos importantes con marcas de gran presencia digital. En 2019, Georgina tuvo la experiencia única de desfilar en la Semana de la Moda de Nueva York, un hito que cambió su perspectiva sobre la moda y marcó el inicio de colaboraciones importantes con diseñadores europeos de renombre mundial. Además, adornó portadas de revistas tanto en Estados Unidos como en México. Esta historia, aunque impresionante, es solo el comienzo para Georgina Massaú. Le queda mucho camino por recorrer, y ahora quiere que le dejes un saludo. ¿Qué palabras quisieras dedicarle? Deja tu comentario, suscríbete y sigue mirando estos videos que elegí para ti. ¡Gracias!